Hola a todos, esto es PaterCost Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López y hoy vamos con un vídeo de tips de patronaje. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tomar las medidas correctamente. Si os acordáis, la semana pasada vimos cómo trazar un patrón de cuerpo base porque lo que quería era de pies, cómo los puntos tenían, cómo teníamos que ir siguiendo los puntos para poder trazar cualquiera de los patrones que hay en las fichas que ya sabéis que os doy en la web de PaterCost.com. El problema viene en que si queréis hacer los patrones a medida, sé que muchos y muchos de vosotros no sabéis cómo tomar ciertas medidas. Entonces en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo tenéis que tomar las medidas siguiendo la lista que tenéis en la ficha, en la tabla de las medidas. Algunas de estas medidas os diré que las miréis directamente en la tabla es decir, si tenéis por ejemplo, uséis la talla 38 o la talla 40 en el sentido de que si os tomáis vuestras medidas a las que más se os acercan es a una talla en concreto hay X medidas que podéis mirar en esa columna de tallas. Pues por ejemplo, la talla 40 que tiene de pecho 92, de cintura 70 y de cadera 96. Pues imaginad que vosotros tenéis 94 de pecho, 68 de cintura y 93 de cadera. Pues las medidas a las que más os acercáis son las de la talla 40. En ese caso podréis mirar directamente ciertas medidas como puede ser la bajada del escote delantero. No hace falta que miréis esa medida, de hecho es más complicado mirarla. La miráis directamente en la tabla porque es la talla que os correspondería y ya está. Entonces eso, os voy a enseñar a tomar las medidas y algunas serán de referencia. Conforme lo digo, os lo podéis ir marcando. También quiero apuntar que en la tabla de medidas, pues tenéis la 38, la 40, la 42 y la 44. Pero, ¿qué pasa si no estáis dentro de esas medidas? Pues no pasa nada porque más o menos podéis calcular la talla de la que os encontré. Si os fijáis, de talla a talla siempre hay la misma diferencia. Por ejemplo, de pecho, de la 38 a la 40 hay 4 centímetros de diferencia. La talla de pecho es 88 centímetros en la tabla de medidas y en la talla 38 y 92 centímetros en la talla 40. Y luego va subiendo cada vez 4 centímetros, pues 96 en la 42 y 100 en la 44. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si fuerais una 36 tendréis que restarle 4 centímetros a la talla anterior. Es decir, en vez de 88 centímetros serían 84 centímetros para una talla 36. O 104 para una talla 46. Así pues, si os vais fijando en todos los contornos, todas las medidas y tal, siempre tienen una diferencia que se va sumando en cada talla. Pues empezamos. Lo primero que vamos a medir es el contorno de pecho. Esto lo tenemos que medir en la línea más prominente del pecho. El metro debe de quedar, esto siempre que midamos, no debemos cortar la circulación cuando estemos midiendo. Tiene que quedar bien, que no se caiga la cinta, pero que respire la persona. La siguiente medida será el contorno de cintura, que lo tenemos que medir en el punto más marcado del torso. Y ahora seguimos con el contorno de cadera. Aquí tengo que hacer una diferenciación. No es lo mismo el contorno de cadera que el contorno a la altura de la cartuchera, que es un poco más abajo. El contorno de cadera está por el hueso de la cadera. Ahora si os fijáis, me voy a medir en mí, el contorno de cartuchera sería esa parte más baja, un poquito más baja de la cadera, y que suele ser en muchas mujeres el punto más sobresaliente. Si os fijáis, está a un palmo más o menos el contorno de cadera que el contorno de cartuchera. Seguimos con el contorno de cuello. El contorno de cuello es una medida que podéis mirar perfectamente en la tabla, pero si la queréis tomar, bueno, es la base del cuello, sería la cinta negra que tengo marcada en la base del cuello. El talle delantero lo mediremos desde el punto más alto del hombro hasta la cintura, pasando por el pecho. El talle delantero siempre suele ser más largo que el talle de la espalda. Y el talle de la espalda también desde el punto más alto del hombro hasta la cintura. La bajada de sisa del delantero y de la espalda la podemos mirar en la tabla. El aplomo de sisa también. Ahora iríamos con el ancho de pecho, que es una medida que si no sabemos bien cómo tomar, podemos ponernos unos lápices en las axilas y medir de un lado a otro, para tener claro el punto donde empezaría. En el ancho de espalda también podemos hacerlo de los lápices para tener más claro dónde comienza y dónde acaba la medida. El ancho de escote y la bajada de escote, todos esos los podemos mirar en la tabla. Y quiero añadir una medida que no he puesto en la tabla, pero que sería el contorno de tórax, que sería debajo del pecho y antes de llegar a la cintura. El largo de hombro empezaría en el punto alto del hombro, ahí en el nacimiento del cuello, y llegaría hasta el final de donde empieza la bajada del brazo. Lo podéis ver ahí. Lo siguiente sería la bajada de pecho, que es también desde el punto alto del hombro hasta el punto sobresaliente del pecho. Esta medida sería la separación centro-pecho. Y luego están las medidas de profundidad de pinza de costado, altura de la pinza de la espalda, que suelen venir predeterminadas. Todas esas medidas de profundidad de pinza las podemos mirar en la tabla. Y aún así, aunque no está tampoco en la tabla, otra medida que podríais tomar como referencia sería la altura de costado, que vendría desde debajo de la sisa hasta la cintura. El largo de la manga vendría a ser desde donde empezaría una sisa base, ¿vale? Al final del punto del hombro, hasta la muñeca. Pero tened en cuenta que cuando os miráis, tenéis que doblar el codo. Porque si no, imaginad que estáis haciendo una chaqueta o algo, os miréis así, y luego cuando la hacéis y tal, y luego cuando la ponéis y vais a coger algo o lo que sea, pues se os va a dar la manga por aquí. Entonces, para darle esa medida de más necesaria, doblamos el codo al medir. El contorno de la manga es una medida que realmente os va a salir al hacer la sisa en el cuerpo. Y que eso ya luego variará dependiendo del tipo de prenda que estéis haciendo, si la que es ajustada, si queréis una manga más grande. Pero aún así, si queréis, pues podéis mediros el contorno, ¿no? Pues no me he puesto la mejor camiseta para hacerlo, pero... El gancho de la copa también os saldrá al trazar el patrón. La bajada de copa, tenéis un vídeo en el que explico el tema de la bajada de copa, porque influye en si una prenda va a quedar más esporto, más... con un toque más amiglado y tal. Y luego la bajada de codo sería también, pues a partir del punto del hombro, pero llegando hasta el codo. El contorno de muñeca normalmente, al medirlo es algo que quede bastante acopladito, pero que nos dé para sacar la mano. La bajada de cadera tendría a ser la medida que sale desde la cintura hasta la línea de cadera. La mayoría de las medidas se toman tomando la cintura como punto de partida, ¿vale? Entonces, el largo del pantalón sería partiendo de la línea de cintura hacia abajo a la altura que quieras el pantalón. Si lo quieres a la altura del tobillo, pues lo mides hasta el tobillo. Si lo quieres un sol, pues un sol. Te quedáis. He perdido algunas partes del vídeo, pero en el caso de la altura de la rodilla sería lo mismo que con el largo del pantalón. Tendríamos que partir de la cintura y medir hasta la rodilla. Y esta medida que estoy mostrando es la bajada de caja que se tiene que tomar sentada y hay que partir de la cintura y llegar hasta la base de la silla. Y ya está. Creo que os he dicho todas las medidas que necesitáis para hacer un patrón a medida. Igual se me ha escapado alguna, pero desde luego las primordiales os las he dicho. De todas maneras, voy a hacer también un post en el que explicaré todo este tema de los centímetros, de una talla u otra y tal, por si no os termina de quedar claro y lo queréis reforzar, pues también lo tendréis en el post. Y recordaros que si queréis conseguir estas fichas de las que os hablo, solo tenéis que ir a Patercost.com y suscribiros a la newsletter. Es meter el nombre y el mail ahí en la home. Y os llegará automáticamente un mail con el enlace de descarga. En el caso de que no os llegue, mirad en la bandeja de spam porque igual se os ha colado. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.